Vos un chiriba, mi lepna, un bocadisiana, mi culpa Poro se llama arqueruta, mi quien piqui mas Tu si era noche, mas soy a cubo Tu lo que no seas, sino por la verdad Tu mas soy a cubo No tenta mi mas No con caricia, miras un chiste la pira mas Baby va seducida No tenta mi mas Mas que tu sueño, van hacia la realidad Eh Vos un chiriba, mi lepna, un bocadisiana, mi culpa Poro se llama arqueruta, mi quien piqui mas Vos un chiriba, mi lepna, un bocadisiana, mi culpa Poro se llama arqueruta, mi quien piqui mas Tu si era noche, mas soy a cubo Eh Estaduchida, papi, la cacera y Tu si era noche, mas soy a cubo Tu lo que no seas, sino por la verdad Tu mas soy a cubo Oh, ahora me llegué y nadie me imagina Ase cara a cubatar Vos ten duchido en mi vida Tapis a mi hay que rica No soñanita, tu no teme Amigo, como te amanecer Tu si meti un gana, como importa No soñanita, va a continuar Si a realidad, tu si imprimimi Ahí esta tu chorambo Calor, mitad sin ti Tu si era noche, mas soy a cubo Mas soy a cubo No se va a continuar Si a realidad, tu si imprimimi Ahí esta tu chorambo Calor, mitad sin ti Che Oh, ahora me llegué y nadie me imagina Ase cara a cubatar Che Vos ten duchido en mi vida Tapis a mi hay que rica Mi soy un tatinbo teme Amigo, como te amanecer Si me tomara con mi puerta No soy la culpa Continua hacia realidad Duche y fremí Ahí está, dos lloramos Calor mitad sin ti Calor mitad sin ti